Salí corriendo de los torres, era el más pequeño Con tantas inquietudes la cayó y me quitó el sueño Mi letras son diamantes, van a la casa de empeño Y no soy bienvenido en casa, desde que emprendí el sedeño Hay que trance a carnales, aquí el cachorro de la Mexa Jerem XM Preparando el video de nuevo, no siento con mis carnales del chistes a ser Ya se la saben ahí, preparando buen material Va a estar en el canal de Jerem XM Todo y garantizado, Mexa más que está en la casa del cachorro ¡Pum! ¡Pum!